Estamos en espera de que se sume la diputada Laura Rojas, que ya la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida, querida diputada Laura Rojas, nuestra presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Nos sentimos muy orgullosas de tener una mujer con una trayectoria tan significativa como la tuya, pero sobre todo nos sentimos muy orgullosas porque la diputada llegó a la presidencia y dijo, es tiempo de las mujeres, y conformó el Grupo de Igualdad Sustantiva para llevar a cabo acciones adicionales desde la presidencia de la Cámara, algo que no habíamos vivido hasta este momento. Entonces, además de recibirte, saludarte, queremos pedirte que nos hables cuál es el programa, cuáles son las acciones, que este Grupo de Igualdad Sustantiva, donde participan otras diputadas, estará llevando a cabo, sobre todo durante esta etapa que aún vivimos de la pandemia de COVID-19, y posterior a esta etapa, porque sabemos que los impactos negativos, lamentablemente, para las mujeres son varios, son diversos, los de violencia, pero también los de seguridad y los relacionados con su ingreso también afectado. Por lo tanto, te damos la más cordial bienvenida y te pedimos, querida diputada, nos comentes todas tus propuestas. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Patti. Pues muy buenas tardes a todas y a todas, pues me da mucho gusto poder compartir lo que hemos hecho diputadas de todos los grupos parlamentarios. Aquí está Marta Tagle, Lorena Villavicencio, que también son parte de este grupo para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y bueno, pues igual ellas también podrían en su momento complementar lo que les voy a platicar. En efecto, fue un grupo que se creó poco después de que yo fuera electa presidenta de la Cámara de Diputados, y pues yo hice una reflexión cuando fui electa, que es, o sea, el hecho de que por primera vez en la historia de este país tengamos las dos cámaras del Congreso presididas por mujeres no es casualidad, es producto de una lucha de muchos años, de muchas décadas de mujeres y también de hombres que han acompañado esta causa por la igualdad de los derechos políticos de mujeres y hombres, y en gran medida es el resultado de que igualmente por primera vez en la historia de este país tenemos, estamos representadas las mujeres prácticamente a la par en el Congreso de la Unión. Entonces, yo haciendo esa reflexión, pues consideré que desde la presidencia de la Cámara se tenía que dar un impulso, se tenía que notar que había una mujer presidiendo la Cámara y teníamos que retomar un esfuerzo institucional para que otras mujeres del país mexicanas pudieran avanzar hacia el ejercicio pleno de sus derechos en distintos ámbitos. Entonces, pues hablé con varias compañeras, bueno, hablé con los coordinadores parlamentarios para proponerles este grupo, les pedí que nombraran a una representante de su grupo parlamentario y también invitamos a las presidentas y presidente, pero bueno, ya nos abandonó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pero la idea era que estuvieran presentes los presidentes y presidentas de comisiones que tenían que ver con la dictaminación de asuntos relacionados con la agenda de igualdad entre mujeres y hombres. Y la verdad es que coincidentemente esas presidencias, la mayoría están ocupadas por mujeres también, ¿no? La presidencia de igualdad sustantiva, la presidencia de la Comisión de Gobernación, la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, la presidencia de la Comisión de Justicia, la presidencia de la Comisión de Hacienda, ya nada más nos faltó presupuesto, ¿no? Pero esa tiene que ser una, tenemos que ir a la siguiente legislatura, una mujer por la Comisión de Presupuesto porque es, y justamente nos hemos dado cuenta durante nuestros trabajos en este grupo plural lo importante que es contar con aliados y aliadas en la Comisión de Presupuesto. Entonces, bueno, empezamos esos trabajos y pues lo primero que hicimos fue definir cuáles son los temas de consenso entre todos los grupos parlamentarios, porque la naturaleza del grupo es precisamente que dentro de la pluralidad y la diversidad que es natural a cualquier congreso, a cualquier parlamento, pues al mismo tiempo hay cosas en las que todas y todos coincidimos. Y entonces, bueno, encontramos tres temas en los que todas coincidimos, que fue el tema de feminicidios, ¿no? Avanzar en la homologación de un solo tipo penal de feminicidios, que además coincidió más o menos cuando empezamos a trabajar y fue de las primeras cosas que abordamos, pues esta discusión sobre si cambiar, eliminar el tipo penal de feminicidio a nivel federal. Y ese fue uno de los primeros temas en los que trabajamos, tuvimos un par de reuniones con el fiscal general de feminicidios, y empezaron ese grupo a trabajar con los estados también, con los fiscales de los estados, y a construir o a esta iniciativa de homologar un solo tipo penal de feminicidios en el país. Y después, el otro tema, por supuesto, que retomamos como uno de los temas de consenso fue, o es, mejor dicho, el de violencias, la lucha contra las violencias hacia las mujeres y las niñas, y el otro tema es el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, avanzar, sentar las bases y ojalá esta legislatura lo logremos, hacer una reforma que establezca en la Constitución un Sistema Nacional de Cuidados que garantice una intervención del Estado, un apoyo del Estado, un respaldo del Estado a las mujeres y en general a las personas, pero pensamos en las mujeres porque son en las que mayoritariamente recaen estos trabajos de cuidados al interior de los hogares, de niños pequeños, de enfermos, de adultos mayores, y esto claramente es un problema y que al mismo tiempo, si se logra establecer este Sistema Nacional de Cuidados, pues estaríamos no solo avanzando, digamos, en el derecho de las mujeres al uso del tiempo para fines que les permitan un mayor desarrollo, sino incluso reduciendo la brecha salarial entre mujeres y hombres. Entonces, empezamos a trabajar, hicimos creo que varias cosas también significativas para visibilizar el trabajo de las diputadas, de las diputadas, de las trabajadoras de la Cámara. Paralelamente avanzamos en la aprobación de un protocolo para la atención de casos de acoso sexual y laboral que no tenía la Cámara de Diputados. Increíblemente, en pleno siglo XXI no teníamos un protocolo, ya lo tenemos, e hicimos otras cosas. Bueno, les quiero contar una anécdota antes de seguir, que es que en la oficina de la Presidencia, desde hace, pues no sé cuántos años había tres cuadros de, bueno, todavía están, un cuadro de Venustiano Carranza, un cuadro de Emiliano Zapata y un cuadro de Francisco Villa. Entonces, siempre que es una sala de reuniones y de recepción, ahí, entonces cada vez que tenía una reunión y salía una foto, salían atrás de mí Pancho Villa y Emiliano Zapata. Entonces ya, o sea, de verdad, ya estaba yo hasta acá y pusimos un cuadro de Leona Vicario. Este, bueno, hasta esas cosas que son significativas hemos hecho en este año, entonces ya tenemos a Leona Vicario en la oficina de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Yo creo que ya nadie la va a quitar. Yo sí estuve en un dilema de, pues a ver, a qué caballero quitamos, pero al final decidimos dejar a los tres y nada más por eso. Es que yo espero que ya no... Estos tres foros nos unimos en marzo, ¿no? Que fue, definimos en la Cámara de Diputados el marzo como el mes de las mujeres y las niñas, hicimos varias actividades hasta que nos lo permitió, por supuesto, muchas de nosotros participamos en la marcha el 8 de marzo y la Cámara formalmente se sumó. El 9 de marzo a un día sin mujeres. Y luego, pues, llegó el coronavirus y eso cambió, pues, la vida del mundo, de todas las personas, de la vida de las instituciones. Y entonces, sin dejar de tener en este grupo la claridad sobre los temas en los que tenemos que avanzar a mediano y largo plazo, sí es verdad que ahorita nos hemos concentrado en estas, pues, ya son tres meses, en la mañana comentábamos que este viernes se van a cumplir tres meses de la última sesión de la Cámara de Diputados. Y en estos tres meses, pues, sí, claramente nos hemos enfocado a atender los temas de la emergencia sanitaria, de la crisis económica, desde el punto de vista de las mujeres. Entonces, hemos hecho varios pronunciamientos, se hizo una gestión, no solo del grupo plural, sino también de comisiones como la Comisión de Igualdad, pero para que pudieran entregarse ya los recursos etiquetados en el presupuesto para los refugios que atienden mujeres que sufren violencia. Y eso fue una gestión exitosa y, por supuesto, que nos saltó, como a todas las que estamos siguiendo estos temas, pues, el incremento o la advertencia que hizo ONU Mujeres y otros organismos sobre, y, por supuesto, los refugios también, los datos de incremento de los casos de violencia durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que hicimos recientemente, nos hemos reunido con diversos funcionarios del gobierno federal, con el INMujeres, con los funcionarios que siguen la Agenda 2030, la implementación de la Agenda 2030 en México, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, particularmente, con el responsable del 911. Todo esto, insisto, con una mirada de mediano y largo plazo, pero al mismo tiempo con un enfoque de la emergencia que estamos viviendo. Entonces, hemos hecho varias cosas, exhortos, pronunciamientos, respaldo al personal sanitario, particularmente a las mujeres. Y el día de hoy nos reunimos, por ejemplo, con... El día de hoy nos reunimos con un grupo de empresarias, ¿no? Bueno, de mujeres que están en el sector emprendedor, también para revisar este tema de cómo a las mujeres emprendedoras les está afectando el coronavirus. A ver, ¿me dicen que no se ve mi video? ¿Se ve o no se ve? No se ve el video, pero se escucha muy bien. Quedaste congelada solamente. Sí, bueno, que la última reunión que tuvimos hoy fue con un grupo de empresarias para revisar con ellas, pues, cómo está afectando esta crisis económica a las mujeres emprendedoras y, en general, la parte del empleo que se está perdiendo y que es realmente preocupante. Pues, bueno, yo, este, ese es más o menos el trabajo. Si me falta algo, pues, igual Marta y Loren nos pueden complementar. Estamos revisando también el tema de los recursos para las mujeres, para las casas de las mujeres indígenas y afroamericanas e indígenas. Estamos impulsando fuertemente la armonización de la reforma en materia de violencia política, que yo creo que hay que resaltarlo. Sin duda, esta legislatura dio un enorme paso con la aprobación de la reforma de paridad total y de la reforma de violencia política, que son, digamos, son reformas que se acompañan, ¿no? O sea, que se complementan, porque, pues, una cosa es tener ya el derecho que es un gran logro de que todos los órganos de decisión público se conformen de manera paritaria, no solamente el Congreso de la Unión, como ya está actualmente, sino también los gabinetes de los poderes ejecutivos federal, locales, los ayuntamientos, el Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos. O sea, creo que eso ha sido un gran, gran avance. Y, por otro lado, la reforma en materia de violencia política que, pues, establece los mecanismos para que ese derecho de integrar estos órganos de decisión política puedan, tengan mecanismos de protección, ¿no? Y puedan ser efectivamente, efectivamente ejercidos a plenitud, no solo llegar, sino mantener, o sea, es decir, durante el cargo esos mecanismos de protección. Hay uno que particularmente a mí me da mucho gusto que se haya establecido porque yo creo que todas las que hemos estado o estamos en cargos de elección nos ha pasado alguna vez que es esta, este, que se considere que cuando una... ...son de género me parece fundamental. Digo, toda la reforma es muy importante, pero pongo ese ejemplo solamente porque yo creo que esto nos ha sucedido a todas en... ... ... ... ... ... ... ... ... ...